Gracias. Cualquier proceso de mejora en la competitividad de España pasa por la mejora de la educación en su conjunto y particularmente de la pujanza y de la fuerza de la universidad. Nos sentimos orgullosos de la Universidad de Castilla-La Mancha y además que lo hemos hecho a pulso y con nuestro esfuerzo. Esto sí que no estuvo bien dotado en las transferencias porque no las hubo, simple y llanamente se creó la universidad y por tanto ha salido de los riñones de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Por cierto, hemos aguantado la crisis incluso aún teniendo un aumento de tasas muy por debajo de las que nos rodean, por cierto. Ahora estamos a nivel de planta primera. Esta sería la planta baja que tiene lácteos, que es lo que le da vida y prácticamente el resto de superficie se mantiene igual. Esto es el patio. Ese patio tiene una entrada ahí. Patio.